Farsas esperanzas, no te creo no No me digas todo lo que piensas, no lo digas no Solo dime cuanto lo deseas, hay de corazón, oh no El amor tú no conoces nada, que haces mi dolor, oh no Ojalá estuviera equivocada, pero si quiero morir en él No me des falsas esperanzas, no me engañes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo no No me quiero ser un terrorista en tu conexión, oh no Yo no soy un viejo que no pina, eso no soy yo Pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho amor Y te pongo a prueba porque no, en tu condición Por eso no eres, no eres falsas esperanzas, no me engañes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo no No me digas cuánto es que me amas, no te creo no No me digas cuánto es que me amas, no te creo no No me digas cuánto es que me amas, no te creo no La tristeza de los santos ¡Uy!